Primero de todo decir que el cerumen, que es algo natural que se produce en nuestro oído y que es bueno, es sano, tener una cantidad normal de cerumen. Ahora bien, en esta época del año se produce más cerumen de lo normal, por eso vamos a recomendar el uso para disolverlo de gotas que lo que hacen es ablandan un poquito el cerumen o bien para su limpieza, soluciones estériles pulverizadas de agua de mar. Así también arrastraremos todos los cuerpos extraños que se pueden acumular en el oído por el agua y evitaremos posibles infecciones. Importantísimo, quitar el agua inmediatamente después del baño, sacudir la cabeza de forma inclinada o bien también secarla a través de una toalla o bien con un secador de pelo a temperatura baja.